Estamos junto a Oscar La Forcada, que es el organizador de una fiesta que está cumpliendo 25 años, que arranca este jueves, así que bueno, nos llena de orgullo como salavillenses tener esta fiesta, que Oscar la haya podido mantener 25 años para lo que es una fiesta, para lo que es un evento. Sabemos que es un montón de tiempo, seguramente en el transcurso ha habido muchas alegrías, también algunos insabores, organizar esto con tanta gente y demás como lo hace Oscar, demanda mucho, mucha preparación, mucho tiempo. Quizás, como siempre nos pasa, por ahí las cosas que se hacen acá en Saladillo no tienen, para el Saladillense a veces no cobran la dimensión que estas cosas tienen, pero sabemos que bueno, afuera, para la gente de afuera, para la gente que está en las jineteadas y demás, es una fiesta muy, muy reconocida, es una fiesta que desafía por sobre todo el clima, porque bueno, se hace en julio, sabemos que siempre hace frío, a veces llueve, por suerte este año, para los 25 años el pronóstico es más que saludable, va a haber días de sol y demás, así que bueno, fundamentalmente invitar a toda la gente de Saladillo para que se acerque, para que pueda estar estos cuatro días acompañando los 25 años de las fiestas patrias, que es otra de las cosas que nos identifican como pueblo, como ciudad, y que nos hace muy bien tener estas cosas, porque es una forma más de que la gente de afuera también reconozca Saladillo. Así que invitarlos, bueno, agradecer a Oscar por hacernos parte también de esta fiesta, y bueno, como decíamos, invitarlos, por supuesto que desde la municipalidad hacemos un gran esfuerzo, quizás las caras visibles son los que estamos acá, pero créanme que hay un montón de gente atrás de nosotros, de todas las áreas, desde Hacienda, servicios urbanos, servicios viales, toda la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Local, en fin, todas las áreas de la municipalidad han hecho soporte para que esto pueda ser posible y para poder tener ese derecho a esta fiesta. Daniel, ¿qué turísticamente implica esta fiesta? Bueno, esta fiesta, por supuesto, es la más importante, es la que más gente recibe de afuera, así que por eso estamos ahí apoyando. ¿Están todas las plazas ocupadas ya? Están todas, sí, están todas las plazas ocupadas, hoteleras, también los alquileres temporarios y casas. Nosotros hemos solicitado a casas de familia y los que tengan algún lugar, que por supuesto lo ofrezcan, porque ya está todo cubierto. Bueno, acá. Bueno, ya estamos ahí. Estamos en la red de finales, estamos en los 25 días de la fiesta. Bueno, ya como es de reconocimiento público, a partir del lunes teníamos un montón de pilcheros adentro, hoy hay arriba los 100 pilcheros, gente que viene con sus cosas, con sus artesanías a la ciudad de Saladillo. Hoy a la mañana llegó una tropilla de Jujuy, de Jujuy 1.800 kilómetros hicieron, bajaron los caballos en Córdoba ayer, lo volvieron a cargar anoche y llegaron a Saladillo. Hay una tropilla de Mercedes corriente. Bueno, está el país, porque está Córdoba, está La Pampa, Entre Ríos, Entre Ríos hay un montón de gente de Entre Ríos. Y bueno, gracias a todos a ellos que dan su grano de arena para que la fiesta siga para adelante. El hombre que empezó a hablar un poco otro, la radio, la televisión, a José Luis, no, José Luis, el municipio, la municipalidad de Saladillo, y a José Luis en este momento. A todos les debo un favor el día de mañana, porque sin ellos no podríamos hacer la fiesta. Bueno, va a ser particularmente una fiesta también de muchos reconocimientos, ¿no? Sí, en los 25 años, el sábado y el domingo, va a haber un montón de reconocimientos. A todos, gente que han estado y gente que... Va a haber un reconocimiento a 17 ganadores de fiestas anteriores, el día viernes a la tarde, que van a correr una carrera especial por los ganadores de los 17 años. Y después va a haber un montón de reconocimientos de gente que me han estado apoyando durante los 25 años de la fiesta. Bueno, muy contento, muy contento que estoy con la fiesta y estoy con mi hija al lado, que también me ayuda un montón. No, Oscar, un poco completar cuál va a ser el cronograma para el fin de semana, para que la gente tenga en cuenta, para que se acerque. El cronograma la vienen diciendo ustedes por el canal y la televisión y los radios. Mañana empieza la fiesta con una grupa a la mañana, a la tarde va a haber una regresa como pueda, y a la noche va a haber un baile hasta la 1 de la mañana, que a la 1 la voy a cortar. Ya luego vamos a llegar al día viernes, el día viernes a las 8 y media de la mañana hay 600 caballos manso que van a correr la prueba de rienda. Termina la prueba de rienda de manso y empieza la prueba de rienda de la gente de los 17 años anteriores que ganaron. Luego viene la prueba de rienda de petizos. Hay 33, 34 chicos petizos que eran potros en el mes de abril cuando salimos a galopear el país y hoy lo tienen hecho caballos. Es como si no tuvieran freno y volante. Hoy tienen freno y volante los petizos. Entonces también hay unos premios y los 30 y pico se llevan un premio para incentivar a los chicos nuevos, ¿no es cierto? Y bueno, a la noche hay un fogón criollo que se las trae también. El sábado a la mañana está la prueba de rienda que hay 1.187 caballos y juramos en el país. Después viene la del campeonato, las dos categorías. A la noche hay un fogón criollo muy lindo que va a estar el Gato Petro, va a estar Carlos Ramón Fernández y bueno, un montón de cosas, ¿no? Después llega el día domingo. El sábado a partir de las 7 de la tarde en la entrada va a haber una entrada de 250 pesos para la gente de Saradicho que vaya. Y que vea el Gato Petro, que vea a Carlos Fernández y el domingo que vaya todo el día con esa entrada de 250 pesos. Bien. José. Vivi, si querés. Sí, cómo no. Sumarme a las palabras de Colo y de Daniel. Un reconocimiento, la verdad, a Oscar y a toda su gente que a veces no alcanzamos a valorar el esfuerzo que hace en armar una de las fiestas gauchas de toma de folclore del centro de la provincia más importante de la provincia de Buenos Aires. Es muchísima la gente que viene de afuera y es como decía el Colo, ¿no? En muchos años también de preocupación, cuestiones económicas que a veces van bien, de otras veces salen mal. Es mucha inversión que debe hacer Oscar afrontando este desafío, pero sabemos que no aflojó, que llevó a los 25 años y por supuesto que desde el Estado Municipal y representando también a Saradicho queremos hacerle un gran homenaje. Y agradecerle también que ha formado a Lara y a Luna en esto de mantener las tradiciones gauchas y sostener una fiesta de este perfil tan importante y que por supuesto tiene que estar el Estado Municipal apoyando. Como decía Daniel, quizás uno cuestiona que hay un costo de entrada, pero no valoramos muchas veces esto, cómo el consumo interno de Saradillo se mueve, está la hotelería toda, como decía Daniel, completa. Sabemos que los restaurantes también se llenan, los comercios venden y creo que esto también es una forma de incentivar el comercio local y este momento que para ahí muchos están esperando que se pueda robar la rueda del consumo. Así que más allá de eso, agradecerle a Oscar y para nosotros es muy valioso. Es una persona muy, muy valiosa, muy querida y ojalá por muchos años más pueda continuar sosteniendo una fiesta con esta índole. Gracias. No, agregar a todos los buenos que se ha dicho, que realmente Oscar dice, bueno, agradecer al municipio. Lo que tenemos que agradecer es que somos nosotros, porque lo que hacemos como municipio es acompañar lo que vos ya hiciste durante 25 años. O sea, el desafío original de pensar e imaginar una fiesta caucha seguramente fue un sueño pequeño que se transformó en una cuestión muy grande. Sí, perdóname que te corte, hace 25 años cuando empecé con la fiesta que eran 100 caballos que teníamos y hoy tengo 2.000 caballos en la prueba de rienda y es una locura. Yo por ahí, el caso de Oscar, que humildemente reconoce el esfuerzo de muchos que acompañan, simplemente acompañamos. O sea, si vos no hubieses puesto este desafío por delante, esto no hubieses tenido. Y para Saladillo, como le decía Daniel, es la fiesta más importante, la fiesta de alguna manera que nos representa a nivel del país, como ninguna otra. Hay otras que están tratando de alguna manera también de instalarse definitivamente. Y creo que esta pequeña o sana locura de Oscar hoy nos representa por mucho más, no es cierto, de lo que nosotros imaginamos. Por ahí a veces el habitante de Saladillo no lo dimensiona en su justa medida. Yo creo que a veces minimizamos el tema este y no nos damos cuenta de lo que representa desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de las tradiciones, desde el punto de vista del prestigio que nos genera a nivel nacional y también desde el punto de vista económico. Acá se ha dicho, no es cierto, tanto Colo, Vivi como Daniel han dicho que hoy la cuestión económica juega a favor porque es una actividad turística la que está desarrollando. Más allá de todo este tema deportivo y tradición y un montón de cuestiones, hay mucha gente que realmente va a obtener un recurso por el solo hecho de tener una importante cantidad de gente, se lo ha dicho, como recién decía Oscar, de todo el país. Yo, por supuesto, además de estas palabras, quiero felicitarlo a todos los que organizan esto, acá a las hijas de Oscar y a él mismo en particular y a todos, hay un grupo muy grande. El otro día nos invitó a compartir una sala y la verdad que es un grupo de casi más de 50 personas, 67 personas que colaboran con él en forma permanente para que esto mañana sea un éxito. ¿La cantina tiene el CFR masculino? Sí, la cantina tiene el CFR masculino, como todos los años, pero bueno, hemos dado un montón de lugares, hemos dado entrada a vender a instituciones de Enceladillo y les hemos dado el espacio físico dentro del predio de la sociedad rural para que pongan un stand ellos. vendiendo 25 o 50 entradas, les dejamos el espacio físico para que puedan vender la gente de Enceladillo también. Pero es como dicen ustedes, es muy poco el apoyo de Enceladillo. Voy a dar una vuelta dentro del ruedo de la Gineteada y hay 10.000 personas que lo vamos a tener, 10, 12.000 personas este año y son toda gente de afuera. Está la gente de Enceladillo que siempre me acompañó y me siguen acompañando, pero muy poco. Pero este año va a ser un esfuerzo, vamos a ser un esfuerzo bastante en Enceladillo y vamos a colmar las instalaciones de la sociedad rural tratando de festejar el cumpleaños, acompañarte, este esfuerzo, yo vuelvo a repetir, de 25 años de vida, de lucha, que no siempre fueron sabores favorables, siempre hubo muchos amargos en esta lucha. Y nos parece que bueno, que esta propuesta de tener una entrada accesible para disfrutar los espectáculos, fundamentalmente el sábado y el domingo, también va a facilitar que mucha gente pueda acompañarte el sábado y el domingo en la sociedad rural. Así que bueno, invitar a todos a la Comunidad de Enceladillo y bueno, esta, vuelvo a repetir, es la fiesta que realmente las alechenses no se pueden perder. Son 25 años de fiestas patrias, ¿no es cierto?, y que van a, de alguna manera, van a ser difundidas en todo el país. ¡Gracias!